Pregunta oral en pleno sobre dotación económica y medios materiales y personales para cumplir con las obligaciones de inspección que derivan del Decreto Ley Nº 2, barra 2016, de 20 de abril. La pregunta ha sido formulada por don Miguel Ángel López Morel, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y para formular la pregunta tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, miembro del Consejo de Gobierno, señores diputados. Empezamos o terminamos la tarde como la hemos empezado, hablando de ese decreto que hemos convalidado de ley de medidas urgentes para la restauración de la actividad empresarial y el empleo a través de medidas de liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. Evidentemente, es una cuestión muy amplia la que hemos aprobado esta mañana, importante, ha tenido el apoyo de Ciudadanos, pero, claro, como todos saben ustedes, como saben todos ustedes, perdón, ese decreto supone un cambio de modelo absoluto en la gestión de los expedientes de apertura de negocio. Y, evidentemente, cambia un modelo burocratizado dentro de la propia Administración de ver esos expedientes y dar los vistos buenos por un modelo de inspección. Sin embargo, no tenemos mayor noticia más que alguna conversación con algún consejero sobre cómo están trabajando las consejerías para desarrollar esos servicios de inspección. Pero, precisamente, realicé mi pregunta, quizás debiera haberlo hecho para el Consejo de Gobierno, a la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, precisamente porque su consejería depende de la Dirección de General Medio Ambiente, que ha tenido grandes atribuciones a estos efectos. Pero su propia consejería, y hablo directamente con el consejero de Industria, don Juan Hernández, pues tiene también otras atribuciones importantes, como otras consejerías. Así que me da igual, o digamos que en genérico, se la pregunto a usted, como se lo debería hacer también a la señora consejera u otros consejeros. ¿Tiene su consejería de dotación económica y, diría por extensión, el conjunto de consejerías de la comunidad autónoma, medios materiales y personales para cumplir adecuadamente con las obligaciones de inspección que derivan del decreto ley número 2.016 de 20 de abril de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas? Muchas gracias. Gracias, señor López Morel. Para contestar, tiene la palabra el consejero, señor Hernández Alvarracín. Muchas gracias, señora presidenta. Esta mañana, que yo sepa, no hemos convalidado el decreto ley, que ya estaba convalidado, lo hemos pasado a ley. Bueno, es un pequeño detalle, pero bueno, simplemente por aclarar lo que hemos hecho o lo que ha hecho esta asamblea esta mañana. Le voy a responder primero a la pregunta que ha formulado, que había formulado la consejera de Agricultura, Medio Ambiente y Agua, que no se encuentra aquí porque está en Bruselas, y después responderé a la parte que me corresponde a mí. Le tengo que dar la espalda, lo siento. Respecto a la primera parte, le diré que las obligaciones de inspección en el ámbito competencial de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, y, por tanto, los recursos necesarios, vienen derivados de la normativa estatal aplicable en materia de residuos y suelos contaminados, traslados de residuos vertidos de tierra al mar, prevención y control integrado de la contaminación y de la atmósfera, y que no se ha visto modificada en modo alguno por la disposición normativa que se ha aprobado esta mañana. Por tanto, no hay que modificar ni activar ningún tipo de recurso adicional de investigación en el ámbito de la Dirección General de Medio Ambiente, puesto que las competencias de inspección siguen siendo las mismas y el ámbito de actuación exactamente igual. Además, respecto a la vigilancia de los planes y proyectos, así como las actividades sometidas a evaluación ambiental, conforme la normativa básica en materia de evaluación ambiental corresponde a los órganos sustantivos por razón de la materia, que ahí es donde usted hacía referencia en última instancia a los distintos organismos del Gobierno, que son industria, minas, carreteras, puertos, agua, etcétera, que son los que tienen que activar los mecanismos de inspección, incluidos y yo diría que casi con mayor profundidad por el número de procedimientos que le afectan los municipios de esta región. Y después le sigo respondiendo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor López Morel. Bien, muchas gracias, señor consejero. Evidentemente, deja usted lo bueno para su repregunta y no me ha contestado ciertamente, porque realmente lo que tenemos en este momento, y espero que usted me conteste a continuación, no solamente yo, sino que quiero pensar todo el conjunto de la Cámara y muchos de los empresarios interesados en esta cuestión, y sobre todo muchos de los críticos que están diciendo que esta ley va a ser una puerta abierta a la destrucción del medioambiente. Y evidentemente, solo eso quedará salvado si efectivamente tenemos una buena actuación inspectora por parte de las Administraciones. Y espero que sea así. De hecho, la propia consejera me dijo en su momento, don Edela Martínez Cachá, que efectivamente ellos estaban trabajando para tener un mayor equipo de trabajo en estas líneas. Usted me dice que los técnicos que prestan esos servicios de inspección en la Consejería de Medio Ambiente seguirán siendo los mismos. Es decir, tres. Tres personas. Tres personas, que si alguno se daba baja, pues eran dos, y si era la mala suerte que fueran otra más, pues nos quedaría una única persona para el millón y medio de murcianos, digamos, pervir hacia las empresas que pudieran generarse del buen espíritu emprendedor de estas personas. Entiendo que las otras consejerías, y espero que usted me dé las cifras, hayan tenido más ambición, en este caso, que la Dirección General de Medio Ambiente, y espero que vaya un poco más allá y no se quede en esto. De hecho, la propia directora general de Medio Ambiente siempre se ha quejado de la falta de personal, y creo que no me estoy inventando absolutamente nada. Lo ha dicho públicamente en muchos foros. Y, efectivamente, entendemos que si ella lo dice es porque habrá algunas carencias, no lo está diciendo la oposición. También entiendo que para desarrollar este tipo de inspecciones deberían haberse redactado instrucciones técnicas para homogenizar el trabajo de inspección reglamentaria, por ejemplo, de las ECAS, de las entidades colaboradoras de la Administración, que están trabajando hace mucho tiempo para, por ejemplo, su Dirección General de Industria. Y no conocemos, espero que usted me dé alguna información a eso respecto. También se está diciendo que la propia Administración quiere acabar con estas ECAS. También me gustaría saberlo, porque evidentemente quedaría mucho más cojo ese servicio de inspección, o quizás no. Y a lo mejor, como nos dicen, porque aquí tenemos que hablar de OIDA, pues están ustedes evaluando el coste de moestría y análisis, por lo que puede pensarse que van a generarse nuevas ECAS o ustedes van a leccionar las que ya existen. De todo eso me gustaría que usted me informara. Todo eso es mi incertidumbre. Espero que me dé usted una buena respuesta. Y ahora no me responderá usted solo a mí, señor consejero. Contestará a todo el tejido productivo de la región y directamente a toda la oposición que tiene sus dudas de que este sistema de inspección vaya a cubrir estos cambios que la ley nos ha traído esta mañana. La ley no da decreto rey. Ya, espero que todo venga como ley en el futuro. Como lo he dicho esta mañana, espero que me haya escuchado. Muchas gracias. Gracias, señor López Morel. Para dúplica tiene la palabra el consejero, señor Hernández Albarraín. Señora presidenta, el que tiene dudas de si ha entendido lo que hemos aprobado esta mañana soy yo. Porque no hemos aprobado solo un procedimiento de rectificación y de modificación de los trámites ambientales, sino de autorización administrativa, de autorización para actuar. Y casi todos afectan incluso fuera de lo que son los ámbitos de evaluación ambiental estratégica. Por tanto, yo creo que existe una gran confusión de lo que se está aprobando y el impacto que tiene. En el ámbito que a mí me afecta, como órgano sustantivo, que somos los que tenemos competencias para regular los procedimientos y vigilar, no es solo en el ámbito medioambiental, sino de la autorización administrativa, nosotros tenemos en la Dirección General de Industria, que es el principal órgano sustantivo, que tiene competencia y que se ve afectado por la modificación de las autorizaciones administrativas, que no es solo los procedimientos medioambientales, son 38 inspectores, con un plan que se está terminando de configurar de inspección, que vamos a pasar de las 2.000 inspecciones anuales a las 8.000 inspecciones anuales, con los mismos criterios que se usan en la inspección de trabajo, en la agencia tributaria, en todos los ámbitos, primero de comprobación de documentación y luego de actuación en actividades físicas. Porque ¿dónde está que se haya degradado la labor de inspectora en el ámbito de la Dirección General de Inspección? ¿Usted cree que los inspectores que tenemos en la Dirección General de Industria son capaces de revisar físicamente los 50.000 expedientes que se tramitan al año? Yo es que creo que no se entiende lo que se está aprobando. Entonces, hay que hacer un esfuerzo adicional de pedagogía. Pero, en cualquier caso, nosotros, en el ámbito que nosotros estamos actuando y en el ámbito de nuestra responsabilidad, estamos incluso actuando a favor de los ayuntamientos, que realmente tienen una gran responsabilidad en el ámbito de la tramitación de las autorizaciones administrativas, como me dará la reacción el señor Alfonso Martínez. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos negociando con los ayuntamientos la implantación de una ordenanza tipo que permita realmente bajar el cambio que implica la ley que hemos aprobado esta mañana al ámbito donde realmente se llevan las autorizaciones en casi todos los trámites relevantes que hay. Y compruebo con gran desasosiego como un foro que hubo incluso esta misma semana al que yo asistí había, por parte de algunos técnicos, resistencia en la interpretación de lo que significaba también este decreto. Y yo lo que espero es que, desde el ámbito de la Cámara y cada uno del ámbito de los grupos políticos, tengamos la capacidad y responsabilidad de que los 45 municipios de la región de Murcia se aplique de la misma manera, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, el decreto, perdón, la ley que se ha aprobado esta mañana. Porque si no, lo que se va a generar es desigualdad de oportunidades para los ciudadanos de esta región dependiendo del municipio en el que viva. Y ahí es donde realmente nos vamos a jugar la implantación real de la ley que parece que se tiene que hacer un esfuerzo en profundizar en su conocimiento que se ha aprobado esta mañana. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Bien, pues se han sustanciado todos los asuntos previstos para la sesión de hoy. Por lo tanto, se levanta la sesión. Gracias.